Es una buena pregunta. No he alcanzado a tocar todos los temas. La dirección es muy amplia, contempla muchas áreas que cuidar. Estamos hablando desde proyectos, licitación pública, control y supervisión de obra, construcción, tenemos la parte de construcción, servicios públicos por otro lado. Y en servicios públicos, pues todo lo que ustedes conocen, en cuestión de alumbrado, recolección de basura, también tienen servicios precisamente de canales de escurrimientos pluviales, limpieza, desasolve. El área está muy extensa, somos casi 500 personas los que estamos formando la dirección. Entonces ahí sí les voy a pedir un poquito de paciencia, vamos paso a paso tomando las acciones que debamos tomar para hacer de esta dirección algo que esté totalmente en bien de los ciudadanos. Es la instrucción que tenemos. Gracias.